Este verano no te puedes perder el gran show de LOL Retos Divertidos Con música, magia, retos, parodias, concursos, regalos Tienes toda la información en la descripción del vídeo Localidades confirmadas, Almería, Sevilla, Jerez, Málaga y Barcelona Pero estad muy atentos que anunciaremos muchas más ciudades Os esperamos a todos en el gran show de LOL Retos Divertidos Hola, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de OMG Retos Divertidos Somos tus amigos y Libby Y si eres nuevo o nuevo por aquí, suscríbete para una triple diversión Bueno, bueno, bueno Bueno, estamos de nuevo en Avatar World Este juego me ha parecido preciosísimo A ver, ¿dónde nos quedamos la última vez, Libby? A ver, vamos a recordar un poco qué es lo que hemos visto Hemos creado un avatar, ¿verdad? Sí, creamos un avatar, aquí está Vamos a verlo Es la amiga que... La amiga que... Dime, dime Quiere... Quiere que su Crash... Sí Sea correspondida Y... Y está con su otra amiga ¿De dónde vive la otra amiga? Que está predefinida por el juego, es la que el juego traía Aquí, aquí, en esta casa vive Vive en esa casa Y su amiga le iba a hacer un cambio de look Oh, bueno, nos quedamos aquí, ¿no? ¿Nos quedamos aquí o qué? Vale, ¿quieres ver esta zona? Venga, vamos a ver esta zona Oh, oh, vamos a ver desde el principio Mira, aquí hay como un bar ¿Vale? Es como un restaurante lujoso A ver, vamos a llamar a nuestra agenda Mira, aquí está nuestra amiga Sí Que está buscando al... A su amiga, ¿no? Está buscando a su amiga Sí, sí, sí Y ha venido aquí al bar ¡Oh, qué monos son todos! Oh, mira, se enciende el fuego A ver, ¿podemos hacer algo? A ver, ¿se cocinará? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Qué bueno! ¡Se cocina! Vamos a poner el plato A ver si vas a quemarlo ¿Le podrás poner ketchup? Vamos a ponerle ketchup ¡Sí puedes! Sí, sí, sí Pero no se pone Bueno Sí, pero no se pone ¿Vale? Le podemos juntar Bueno, pero está guay que salga y todo Y aquí también, sí, sí, sí Pues toma Aquí tienes tu hamburguesa Mira, ha venido a ver a la otra chica Pero ¿te imaginas, Libby, que en vez de a la otra chica vea al novio? Porque no sabemos quién es el novio Espérate El Crash está enamorado de esta No De esta Esta es su archienemiga Sí, su archienemiga Y ha venido a decirle que... Mira, ¿qué te parece si es su archienemiga? Le vamos a hacer un zumo de frutas ¿Vale? Sí, y le vas a poner pescado Sí, sí, le voy a poner pescado Vale Para que tengas que ir al cuarto de baño Le voy a poner... Le voy a poner naranja para que no note el sabor Y un poquito de pepino y plátano, ¿vale? Vale, vale Venga Ahí Venga, va a ver Venga, bate, que bate, que bate chocolate Venga, bate, bate Ahí, 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 ahí Con pescado Venga, venga, ven plan a Miggy Ven plan a Miggy Hola, vengo a darte un... ¡No te lo tome! ¡No te lo tome! ¿No te lo ha tomado, no? No, no se lo ha tomado Bien No No se lo ha tomado Lo ha olido, lo ha olido Sí, lo ha probado Lo ha probado Lo ha probado Sabe que está feo Venga Hola, Miggy Hola, Miggy ¿Qué tal? He quedado con mi novio Y ella le quiere quitar el novio Claro, porque es su crush Vale Bueno, pues te he preparado este rico batido Y un snack Ahí Toma, come Comételo Oh, no le gustó Sí, creo que sí Creo que sí Sí, no, no No le gustó No le gusta Bueno, pues mejor el batido El batido Dale el batido ¡Ey, le ha gustado el batido! ¿Qué? ¡Que se lo ha bebido entero, Libby! Espérate, espérate Que dentro de un rato le va a hacer efecto Oh, oh, oh Se tiene que ir al baño, chiqui Se tiene que ir al baño Oh, oh A ver Vamos a ver Vamos a... ¡Oh! ¡Oh! Ya le ha entrado dolor de barriga A ver, vamos a ver Las animaciones están chulas, ¿eh? Sí, sí, sí Mira, mira Las animaciones están chulas A ver, vamos a ver Que se vaya, que se vaya al baño Venga, vale Lo siento, amigui Pero me tengo que ir corriendo Me ha salido una urgencia Que deje el bolso Así se lo piajo Venga, venga, vale Voy a dejar el bolso Vigílamelo Se va, vale Ahí está, ahí está el chico Se va aquí Ahí está el chico Vale Ahí está el crush Venga, vamos a... Vamos a... A espiar el bolso ¿Qué tiene? ¿Qué tiene en el bolso? Una toalla Una toalla Solamente una toalla Ah, porque pensaba darse un baño Sí Eh, mira Aquí hay para llenar Se podrá llenar ¿El inflador? No Si lo cojo Lo puedo inflar ¿Te imaginas? Estaría guapo No, pero yo creo que sí, ¿eh? No sé por qué No sé por qué Voy a poner... Voy a coger uno en cada mano No Bueno, si vosotros sabéis Si se puede inflar Dejadnos en los comentarios Yo creo que sí se puede Ahora Ahora ha subido y ha bajado Y se ha llenado un poco No Sí, te lo prometo Ahí Ahí, ahí, ahí ¡Eh, que lo llené! ¡Eh! ¡Olé! 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 ¡Lo llené! ¡Lo llené! ¡Qué chulo! ¡Lo llené! ¡Eso, está chulo la animación! ¡Qué chulo! Esto es un ascensor Hay otra planta, ¿no? ¿Este era el novio? Este, este es Este es chiqui Hola, hola Hola Había venido a estar con Con tu novia Pero se ha tenido que ir Porque le gustan Los batidos de pescado ¿A qué tipo de novia Le gusta el batido de pescado? ¡Invítalo! ¡Invítalo a un batido! A un batido A ver, mira ¡Ay, que estoy enamorada de ti! ¡Qué chulas las animaciones! ¡Hola! ¡Qué chula! Mira, mira, mira Ofrécele un batido o algo Vale, ¿quieres algo? Vale Venga, que te acompañe Venga, venga Vamos a prepararnos juntos Vamos a poner un batido Pero no hay No hay nada, ¿in? Para hacer el batido Ya te lo has Lo has echado todo, ¿no? Sí Oh, no hay nada Oh, camarero Camarero Querríamos un batido Nos hemos quedado sin Estamos esperando A que vengan Con provisiones Bueno, pues Ven, acompañe Los chulos serían Que se dieran la mano Y pudieran llevarlo A la vez Sí Mira, te voy a enseñar Una cantinela Que tengo nueva Una cantinela ¡Qué chulos son! ¡Oh! ¡Eh! ¡Un diamante! ¡No! ¡Secreto! Chiqui, lo teníais preparado Para la otra No Menos mal que hemos conseguido Que se vaya Libby ¡Que la otra está aquí! ¡Qué ha vuelto! ¡Qué ha vuelto! ¡Qué ha vuelto! Acabo de volver del cuarto de baño Pues mira Esto es para ti Para que te cases conmigo ¡No! ¡No! ¡Qué vergüenza! ¿Por qué? La pobre ¡Oh! Tenemos que hacerle un cambio de look Sí Tenemos que hacerle un cambio de look ¡Oh! Mira, llorando La pobre La pobre Bueno, vamos a explorar Lo que queda Mira, aquí hay Cosas Está chulo Mira, una GoPro Aquí hay un móvil Para los dos tortolitos Un móvil A ver Este juego ¿La tele se enciende? Sí Este juego está muy guapo, ¿eh? Sí Además, los personajes Están guapísimos Sí, mira Me encantaría hacer un 3 Marker Challenge Dale a like En este momento al vídeo Si quieres un 3 Marker Challenge Con estos personajes Sí Porque me parecen impresionantes De hecho, deberíamos crear Nuestros propios avatares Sí, pues sí Pues sí Tenemos que crearlos Para luego poder hacer El 3 Marker Challenge A ver Me encanta explorarlos ¡Eh! Aquí hay más cosas Sí Oh Podríamos hacer algo A ver, fresas Y nata A ver, ¿qué tal? Venga, vale Píllate un cuenco o algo Allí arriba hay un cuenco Bueno Una fresa y nata A ver Aquí, ¿no? Sí, digo Si hubiera una batidora o algo A ver Vamos a ver No Vacío No, vacío Ahora está muy guapo No me cansaré de decirlo, ¿eh? Sí, me encanta Eso Ah, es una lámpara Una luz Mira aquí Vamos a cocer los espaguetis Vamos a abrirlos ¡Tatán! Espaguetis cocidos Y ahora ¡Qué chulo! Vamos a hacerle soja, ¿vale? Mmm, me encantan los espaguetis Con un poco de soja ¡Qué guapo! Está muy chulo Vale, aquí termina este Sí, aquí termina este Esta localización Sí Vale, ¿el ascensor sube o no sube? Vamos a verlo Vamos a montarnos, ¿vale? Oye, si sabéis algún secreto De esta ubicación Dejadnos los comentarios Porque ahora mismo estamos Explorando Explorando Y todavía como que no le hemos cogido No le hemos cogido el rollo todavía El juego De investigar Detrás de cuadros Vamos a subir A ver, a ver Vamos a subir ¿Subiremos? Creo que sí ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡Tenemos segunda planta! ¡Segunda planta! ¡Qué guay! A ver, ¿esto qué es lo que es? Un reloj, Libby Sí, pero no te lo puedes poner No Mira, ah, y esta es la base Para cargarlos ¡Oh! Un diamante ¿Esto qué será? Parece un cajero automático ¿Esto? ¡Eh! 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 ¡No, no! ¡Es un proyector! ¡Qué chulo! ¡Mirad! ¡Qué chulada! Esto es como una habitación de hotel Sí, esto es una habitación de hotel ¿Una suite? Una suite Pues sí que es una suite Mira, durmiendo ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Eh! ¡Mira para dormir! ¡Qué bonito todo! ¡Oh! ¡Qué chulo, eh! ¡Qué bonito! Mira, esto es para... ¡Eh! ¡Para llamar! ¡Para llamar al camarero! Camarero Se me ha tocado comer Anda, pues aquí lo tienes ¡Adiós! ¡Qué guapo! ¡Qué chulada, eh! Oye, el timbre era para llamarlo Para llamarlo, sí ¡Ah, qué ropinche! ¡No! El camarero está cansado ¡Ay! Vamos a cambiarnos el look Tenemos que sorprender al Crash Venga, vale Y lo vamos a invitar a la habitación Pero a ella no ¿No solamente a él? Sí ¡Eh! Mira, es que tiene hasta espejo y todo Y se ve, se ve reflejado Se ve reflejado ¡Qué guapo! A ver, venga, vamos a cambiarnos El vestido, ¿cuál? El SS Rosita A ver, ¿qué tal? Está chulo, ¿no? Bueno, a ver este Me gusta más el otro Ahí Las botas no le pegan nada, ¿eh? No Los zapatitos rosas A ver estos A ver estos ¡Ay! Mira, a ver qué tal ¿Qué tal? Mucho mejor Espérate, ¿algún complemento habrá? Venga, mira aquí ¡Ehm! Oye, está chulo Sí, está chulo Déjasela, déjasela ¿Y el bolso, Rosa? Anda, mira el bolso A ver, vamos a hacerle una combinación Bueno, está bastante arregladita, ¿no? Sí Porque esta es demasiado Demasiado el señor No, no, no No se quita de la ropa Oh, no Oh, no Oh, no ¿Dónde está? Oye, mira, si está muy guapa también Oh, pues ya me gusta más Hemos perdido el traje, Rosa Sí, pero esta me gusta más Creo que es ese de ahí abajo Pero aún así Sí, este me gusta más, Libby Ah, mira, la chaqueta es la suya Ese me gusta más Sí, sí, está muy bono Y el sombrero, no sé, ¿eh? Bueno, sí No, sí, el sombrero le queda muy bien A ver Mira, por aquí tiene el baño El baño Qué bonita la habitación Muy bonita Tiene lavadora Vamos a perfumarnos, Libby Seca el norpero ¡Mmm! ¡Qué chulada! Eh, mira, que este es un espejo también Donde se ven las velas Tenemos la lavadora Lavadora Aquí detergentes Y ya aquí nada Me haría falta Trucos, Libby Secretos Sí Así que si sabéis algún secreto Déjalo en los comentarios Porque creo que es lo que le falta al juego ¿Toca la alfombra? No No A ver, avanzamos ¿El puff? No El espejo Aquí Bueno, la tarjeta Una tarjeta Y aquí colorete El maquillaje El maquillaje Qué chulo Vale, a ver El juego es impresionante Es muy bonito Sí, mira Tienes como, mira Mira, mira Que está ilusionada No, voy a ir a gastar Dinerichi Me voy de compras A ver, venga Vamos a continuar Por aquí Por el otro lado ¿Qué hay? No, no hay nada más Ahí está esto ¿Qué es? ¿Se come? Unos pastelitos Unos pastelitos Gourmet Bueno, no es mucho Pero es un secreto Las copas con la bebida Oye, que hotel de lujo ¿Eh? Hotel de lujo Sí, hotel de lujo Está guay esto de las animaciones ¿Eh? Sí Mira, este se le cae Ay, que se cayó Qué chulada Bueno, pues está muy guapo Vamos a ir a ver a nuestro car Crash, ¿no? ¿Le llevamos algo o qué? Si te lo has comido todo A ver Venga, esta postal, ¿vale? Vamos a darle una postal Una carta, una carta Una carta de amor No te atreves a declararte Y le vamos a dar una carta Y le vas a dar una carta Y te vas Y ya él que la lea Y te llame ¿Cómo que? Tú le ha dejado el teléfono Vale, vale Aquí, ¿no? Y te has declarado Venga, vale Él sigue ahí con ella, ¿eh? Intenta que ella se vaya En algún momento Voy a hacer una cosa Voy a tirarla al suelo Vale, y nos vamos corriendo La tira al suelo, ¿vale? Y ahora le voy a decir Échate para allá un momentito Le vamos a decir a él Que... Algo, ¿no? Me voy, hasta luego Ay Aquí le voy a decir Ay ¿Dónde está? ¿Cuál? No sé cambiar Ahora, ahora Le vamos a decir que nos vamos Vale Nos vamos Pero se te ha caído Algo al suelo, ¿no? Se te ha caído Algo al suelo Sí, sí, sí ¿Qué? Se ha caído al suelo Lo voy a mirar Vamos a mirarlo Vale Y ahora yo me voy Corriendo Me voy corriendo Nos vamos corriendo Sí, sí, sí Y el Crash Va a leer la carta Donde ella Que a ella no le hemos puesto nombre No Le podríamos poner nombre ¿Cómo se llama la protagonista? Dejadlo en los comentarios Donde ella se está declarando ¡Oh! ¡No! ¡No! Ha visto que era una carta de amor ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y ella Pero que no se lo diga a la otra ¿Eh? Que se va a enfadar ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué te has encontrado? ¡No! Se viene problemón Se viene problemón Se vienen problemas A ver, ven Aquí Nada, nada ¿Qué te has encontrado ahí? Que he visto un número de teléfono ¿De quién? Que la esconden el piano Que la esconden el piano Venga, vamos a esconderla ¿Se podrá esconder el piano? Sí Sí, sí, sí No era nada No era nada Era publicidad Me voy a poner a tocar el piano Ya está No ha pasado nada Aquí no ha pasado nada Aquí no ha pasado nada Pero algo va a ocurrir próximamente Y ahora aquí pondrá Ha pasado algo aquí Aquí ha pasado algo raro Ella está sospechando Bueno, pues Libby Vamos a dejar aquí la historia de nuestro crush Nos ha gustado mucho esta localización Like si te gusta este videojuego Y nos vemos En el próximo video Adiós